Aprende en un minuto en qué dos datos nos fijaremos a la hora de cambiar o comprar un condensador de horno microondas. El primer dato que nos debemos fijar es en la capacidad del condensador. En este caso es de 0,92 microfaradios, por lo tanto podemos poner de la misma capacidad o ligeramente superior, 0,98 o un microfaradio 1,1 máximo. No pongáis de más de 1,1 o 1,2 porque es demasiado. Y el segundo dato es el voltaje de trabajo del condensador. Llega a aguantar hasta 2100 voltios. Podéis poner condensadores de 2100 voltios o voltaje superior. Por ejemplo, uno de 0,92, 2500 voltios o 2300 no serviría perfectamente. Pero nunca este voltaje lo coloquéis peor porque se perforaría el dieléctrico, la protección interna que lleva el condensador, por lo tanto reventaría el mismo. Capacidad y voltaje. El resto de datos no importa mirarlos.